Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Luis Reus, como pueden ver en la pantalla, soy el consejero comercial en Países Bajos. En mi jurisdicción también tengo un nuevo reto que nos han dado, ¿no? Hace muy poco, los países escandinavos o nórdicos, pero yo me he enfocado en los tres principales países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Entonces, veamos qué está pasando por ahí, ¿no? Porque siempre hablamos de que es importante diversificar, ¿no es cierto? Cuando algunos mercados maduran o ya no crecen tan rápido, ¿qué debemos hacer? Buscar donde no hemos actuado, ¿correcto? Yo sé que a veces queremos estar en la zona de confort. Me quedo cómodo, este año crecieron menos, el próximo año crecieron, pero sigue creciendo, me quedo ahí. No, tenemos que también salir de nuestra zona de confort y mirar al mundo. Y en este caso creemos que también los países escandinavos, por el perfil de sus turistas, también representan oportunidades importantes. Empecemos con Dinamarca, ¿no? Es un país con una población de menos de 6 millones, ¿no? Muy pequeño, la capital es Copenhague, se habla el danés, no usan el euro, usan la corona danesa. ¿Por qué se le conoce a Dinamarca? Por su arquitectura y el concepto acá dice jigue, que destaca la felicidad en las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta, no es una sociedad materialista que solamente está pensando que si tengo tres Mercedes en la puerta, soy feliz, cuando mucha gente tiene los tres Mercedes y no es tan feliz, ¿no? Ellos, que ese hijo o ese miembro familiar le vaya bien, o que esa plantita que plantó en el jardín crezca y se vaya convirtiendo en el árbol, son pequeñas cosas de la vida que les da inmensa felicidad. Esa es la cultura, el concepto jigue, que creo que deberíamos imitar un poco más, ¿no? Para bajar el estrés hay que ser más jigue. Son muy atléticos, el ciclismo es una forma popular, hay muchas ciclovías en Dinamarca. Y también, esto fue sorpresa para mí, tiene una alta reputación por la gastronomía, muchos de sus restaurantes han estado en el top 50 del mundo, y me sorprendió un poco, ¿no? De dónde Escandinavia realmente tiene tanta fama, pero sí la tienen. Se han establecido restaurantes muy famosos, con el uso de ingredientes orgánicos, saludables, entonces son sabores muy frescos, muy intensos, y eso ha llevado a esos restaurantes a ser entre los primeros del mundo. Y si se ponen a pensar, Virgilio también gana un poco con ese concepto, ¿no? De lo natural, de lo sostenible, y bueno, en el pasado también los restaurantes daneses han estado entre los top del mundo. Suecia es más grande, de los tres, el que más población tiene es Suecia, con 10 millones, 10.5, su capital, Estocolmo, se habla del sueco, tampoco tienen como moneda el euro, usan su propia moneda, la corona sueca. ¿Y por qué se le conoce a Suecia? Tiene muchos paisajes, belleza natural, bosques, lagos, senderos. Tiene un diseño moderno y minimalista, es un líder en Escandinavia, en manufactura, todos hemos escuchado de Volvo, de Scania, de Saab, de Ikea, Saab hace aviones, también hace autos, Spotify, todos son empresas que se formaron en Suecia. Realmente son notables en ese sentido. Y nuevamente, el sueco, a pesar de esta productividad, valora mucho el balance entre el trabajo y la vida personal, y la igualdad de género, ¿no? El buen trato, la buena relación entre los sexos es fundamental, el respeto a la mujer, a los niños, a la familia. Noruega, de los tres, es el más pequeño, con 5.41 millones de habitantes, su capital Oslo, su moneda, la corona Noruega. ¿Y por qué se le conoce a Noruega? Por sus fiordos, montañas, áreas volcánicas. Me encantaría alguna vez en la vida ver las auroras boreales, no sé si alguien acá las ha presenciado, pero es algo que está en mi wish list. También su gastronomía, gracias a la riqueza de sus mares, destacan los pescados y mariscos. Y Noruega, al igual que los otros países escandinavos, yo diría Noruega y Dinamarca, los dos, un poquito más que Suecia, son líderes en sostenibilidad y energía renovable. Obviamente con un fuerte compromiso para cuidar el medio ambiente. Y esto es muy importante para ellos. Están muy conscientes, y lo sabemos todos, por las noticias, incendios en distintas partes del mundo, inundaciones, sequías, es decir, el clima se está volviendo loco. Y en Europa, obviamente los europeos, pero en particular los escandinavos, tienen una misión de tenemos que salvar al mundo. Y están siendo muy exigentes en distintos estándares y el comportamiento, ¿no? Entonces, a varios países, ya sea en el comercio o la forma que hacen las cosas, les están exigiendo cambios. Tenemos el tema, y no voy a entrar en comercio, pero hay una ley de antideforestación muy importante. Y en estos momentos hay un corte. De una fecha del 2020, en adelante, uno ha deforestado para cultivar, no te voy a comprar tu producto. Por más país en desarrollo que seas, por más que llores, si has deforestado después de esta fecha del 2020, no te compro nada. Entonces, se lo han tomado muy en serio. Y no es una moda, es una tendencia. A ver, sumados los tres, tienen una población de casi 22 millones, pero obviamente por su PBI, por cápita, tienen alto consumo, y eso significa que esos 21 millones realmente tienen una capacidad de compra, de viajes, etcétera. Hablamos del PBI. Miren esta cifra de PBI, 58 mil. Veíamos otros países que han expuesto PBI mucho más bajos. Acá el PBI es de los más altos del mundo. Eso permite a grandes segmentos de la sociedad danesa, noruega y sueca, viajar y comprar muchos servicios y productos. En Escandinavia, el mercado emisor registró más de 38 millones de viajes y Suecia, con la mayor población, aportó el mayor número. ¿Cuál fue la principal razón para viajar? El ocio, ¿no? Y estos viajes es en todo el mundo, por supuesto, esta cifra. Ellos están muy sensibles, como dice acá, a los costes de accesibilidad. Es el elemento más importante al momento de su decisión, ¿no? La accesibilidad y la asequibilidad de poder llegar al destino. Es una variable muy sensible, muy importante para ellos. Esto puede sonar un poco contradictorio. No significa que no tengan el dinero para gastar, sino que quieren gastar inteligentemente. Pueden gastar mucho, pero van a buscar la mejor opción. Los viajeros entre 50 y 64 años representan la mayor proporción de todos los viajes emisivos emitidos en el 2022, seguido por los de 35 y 49 años. Entonces, ¿qué significa? Que aquellos ya por sus profesiones, negocios, que tienen mayor ingresos, tiene lógica, ¿no? Hay una causalidad, son los que más viajan. Y Suecia, obviamente, es el líder, aportó la mayor cantidad de viajes. ¿Por qué debemos fijarnos en estos 21 millones? ¿Qué nos significan? ¿Por qué es interesante trabajar con ellos, buscar alianzas con ellos? Tienen ellos un periodo importante de vacaciones. Como otros europeos, también tienen entre 5 y 6 semanas al año de vacaciones. Y al menos, 60% de los escandinavos se toman al menos una pausa vacacional al año. ¿No? Obviamente, no todo el mundo viaja todos los años, pero 60%, que es la mayoría, o se toma una pausa en julio, o en agosto, o tal vez septiembre, ya terminando el verano, o se toma esa pausa tal vez con sus hijos en el periodo de fiestas y navidad. Pero sí buscan tener vacaciones, buscan disfrutarlas. Veamos el perfil del viajero escandinavo. Tienen una buena formación y les gustan las experiencias culturales. Es similar ahí también al belga, son personas muy educadas. Allá, como saben, la educación pública, primaria, secundaria, es de primer nivel. Las universidades son públicas. Entonces, en general, las personas tienen un excelente nivel de educación. Les importa mucho la naturaleza y conservar la naturaleza y por eso les encanta el turismo de aventura y por eso hasta una alta edad. Es decir, uno ve a un sueco de 55 años o de 70 años, son gente muy fit porque se están cuidando, están comiendo comida natural, orgánica, haciendo ejercicio, tratando de bajar el estrés. Entonces, hasta una alta edad pueden ellos participar en distintas actividades muy físicas y aventuras. No todas las sociedades pueden hacer lo mismo. Son viajeros que se adaptan rápidamente, les interesa la cultura local, aprender el idioma, tratan de aprender a veces algunas palabritas y probar la cocina local. Están interesados en los ingredientes, en el origen de los ingredientes, en cómo la altura puede hacer que un ingrediente tenga un distinto sabor, preguntan sobre el terroir. Son curiosos. Entonces, esos guías turísticos, me imagino, ya en la parte operativa, tienen que ser muy cultos también porque si viene alguien como ellos, interesados, curiosos y están haciendo un montón de preguntas y simplemente les dicen no sé, creo que sí, entonces, no estuvimos bien preparados para recibir ese perfil. y va a haber una decepción de parte de ese turista. Bueno, obviamente, como son países muy fríos, les gusta ir a lugares cálidos, creo que eso es bastante obvio y sobre todo que les puedan ofrecer un sólido producto de aventura. Lo que se llama aventura no es una aventura tipo Indiana Jones que se lanzan por abismos y que los persigue animales salvajes, sino lo que se llama aventura suave, ¿no? el soft adventure, no sé si es la traducción literal, pero obviamente les gusta ir a la naturaleza, caminar, hacer el trekking, tal vez montar a caballo, pero regresan luego a instalaciones muy cómodas donde hay agua caliente, una habitación climatizada, un menú riquísimo, de repente de esa actividad física van al masaje, bueno, eso es lo que buscan con el soft adventure. No todos son igualitos, acá hemos destacado que los viajeros daneses, daneses son más propensos a viajar de manera independiente en busca de experiencias inmersivas y auténticas, ¿no? Entonces, los daneses, no digo que son los rebeldes, pero son obviamente un poquito distintos en ese sentido a los suecos y noruegos. Escandinavia ofrece un amplio mercado de viajeros senior, ¿no? Nos comentaban los operadores, las agencias, con más de un 30% de esa oferta con más de 55 años. Son muy exigentes, por eso decía la calidad es importante, ellos van a pagar calidad, no van a ser condescendientes con nosotros o, es decir, si van a pagar, van a pagar calidad y son exigentes y tienen más tiempo para viajar porque en Europa mucha gente se jubila temprano, ¿no es cierto? En el Perú, bueno, tal vez nos jubilamos 65, 70, pero muchos europeos a los 55 ya están jubilados o son independientes, manejan sus tiempos, trabajan parcialmente, entonces hay mucho tiempo para viajar e incluso esos que ya están jubilados no necesariamente tienen que viajar en las vacaciones europeas, pueden viajar en cualquier momento del año. Dado el clima extremo, les interesa también bastante los viajes entre octubre y enero, donde las temperaturas bajan mucho por allá, en diciembre y enero habíamos mencionado que viene el break del colegio, ¿no? Entonces ahí las familias también suelen viajar. ¿Quiénes son los viajeros fit? Son más jóvenes, como decía, en el caso de los daneses son viajeros más jóvenes, más aventureros, en busca de destinos poco conocidos, actividades al aire libre, naturaleza y utiliza los servicios de OTAS, ¿no? El viajero fit. En el caso de los paquetes viaja solo o en familia y espera altos niveles de sostenibilidad en hoteles y transporte, ¿no? Entonces es importante siempre tener en cuenta eso del perfil del escandinavo, porque, por ejemplo, el americano, el turista americano tal vez no le da tanta importancia, ¿no? Entonces ustedes no pueden decir, bueno, Estados Unidos, país desarrollado, yo le ofrezco esto al turista y eso igualito va a ser para el turista escandinavo. No, sería un error. Entonces hay que conocer muy bien ese perfil y el tema de sostenibilidad hay que escribirlo con palabras mayúsculas. Ustedes quieren saber dónde van estos escandinavos. Turquía en el año 2019 que tenemos las cifras fue el principal destino para los viajeros de Suecia y Noruega y Egipto fue muy popular también entre los viajeros de Suecia y Dinamarca. Para los turistas de aventura eligieron destinos como Tailandia, Indonesia y en menor medida China y Vietnam. Entonces ahí tenemos en el Asia destinos importantes que los escandinavos han visitado ya sea por playas, por cultura, por aventura. Latinoamérica está creciendo su popularidad y los mercados que destacan con mucha fuerza por ahora para ellos y no tanto el Perú todavía está México, Ecuador, Argentina y Colombia. Ellos nos superan, han hecho un trabajo más de cerca, han tenido tal vez más recursos o más contacto con los escandinavos y esos son los destinos que hemos recogido como preferidos. pero el Perú no está muy lejos pero estoy seguro que con un trabajo o un interés también de ustedes de diversificar sus portafolios ir un poquito más allá arriesgarse un poquito más pueden tener un retorno muy grande con este tipo de turista que tiene un alto nivel adquisitivo y que está buscando se los estoy diciendo lo que ofrece Perú. Entonces ese trabajo un poco ya se los estoy contando es decir lo que ofrecemos les interesa. ahora ¿dónde está la propuesta de valor para ellos? Entonces está faltando en la mesa que estemos los peruanos también conversando con ellos. El tema digital es muy importante son muy tecnológicos entonces esperan que cualquier servicio que tengan todo esté digitalizado ¿no? Pagos información mensajes si hay cambios en sus itinerarios ya no nadie está con papeles nadie está con notitas de post-it necesitan que cuando se les brinde un servicio cuando ellos ya optaron por viajar y ya están gozando la experiencia se les dé un aplicativo se les dé una serie de herramientas tecnológicas para que ellos se puedan comunicar con facilidad quieren estar conectados necesitan también conectividad y bueno se espera que en los lugares que estén haya la mejor conectividad posible porque también desean muchas veces compartir según la diferencia horaria esa experiencia con amigos o parientes y necesitan conectividad veamos la conectividad aérea esto es importante se puede viajar al Perú desde esos países vía Amsterdam el aeropuerto de Schiphol o también una buena opción que utilizan los escandinavos cuando viajan al Perú es vía París en Air France como vemos por un tema de población el primer emisor es Suecia y luego Dinamarca y Noruega están muy cerca nuevamente vemos un continuo crecimiento de todos en general bueno cae un poquito Noruega aunque al final sube 2019 luego los años terribles de la pandemia y luego todavía 2022 en esa recuperación esa recuperación donde se mencionaba más temprano que en este año estamos obviamente comparado al año pasado alcanzando de alguna manera con mucho trabajo las metas y obviamente esperaremos el balance a fin de año estrategia de ventas esto es similar a lo que mencioné con Bélgica tiene bastante sentido común ellos buscan como les decía son muy atléticos les gustan las actividades físicas entonces cuando les hago un programa combinen actividades físicas como el ciclismo el senderismo actividades culturales arqueológicas gastronómicas a los turistas de aventuras escandinavos les interesa mucho la naturaleza ya mencioné que a veces no siempre quieren estar en los lugares populares sino como se dice off the beaten path fuera del camino tradicional eso también les gusta si les interesa conocer otras culturas conocer su hábitat natural su economía sus costumbres su dieta conocer esas sociedades es algo casi antropológico para ellos es importante también los escandinavos no quieren que los saturen si hay un programa a veces creemos que más es mejor ¿no es cierto? y todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche no en esos programas muchos han pedido que un día se les dé uno o dos días de relax ¿no? tienen que relajarse hacer una introspección de la experiencia cargar pilas ¿no? piense detenidamente en su público para los consumidores de más edad las actividades deben ser de menor riesgo mientras que los turistas aventuran más jóvenes o más propensos a participar en algo que se requiera más energía o riesgo bueno obviamente si sabemos que en ese grupo viene un señor una pareja de 60 años o más tienen que tener un programa un poquito distinto ¿no? actividades tal vez en ese grupo jóvenes los vas a llevar a otra actividad no todos van a hacer el bungee jumping a la vez ¿no? eso es importante parece obvio pero a veces en el detalle fallamos transparencia compromiso respeto muy parecido a los belgas puntualidad formalidad cuando les demos cifras y hechos o facts o hechos tenemos que ser muy precisos no les gusta que les mientan o seamos imprecisos eso es muy delicado con ellos tenemos ferias como la ITV Berlín y WTM Londres que congregan compradores y contactos de estos mercados son ferias muy importantes donde son ferias internacionales regionales en Europa donde los escandinavos van y es una oportunidad de conocerlos tener citas con ellos tenemos también ya en Estocolmo ya en uno de esos países escandinavos tenemos el Travel News Market que se celebra en Estocolmo y se va a celebrar unos pocos meses este próximo 9 de noviembre de 2023 entonces no sé si alguien la conoce la ha escuchado o ha ido todavía no la hemos prospectado esta feria si nos interesaría en algún momento conocerla mejor pero sabemos que existe y es importante para el sector turismo otras ferias tenemos la feria Matka Nordic Travel Fair que se celebra en Helsinki en Finlandia y esta va a ser el próximo año del 19 al 21 de enero tenemos el Danish Travel Show es una feria B2C hacia consumidor final en febrero del 2024 o 23 al 24 y en Noruega la representa la feria Travel Expo que también es B2C que se va a celebrar en enero del próximo año del 12 al 14 de enero son ferias significativas hemos elegido las más importantes habían otras no las hemos prospectado todavía no las conocemos realmente pero si van a querer profundizar en nuestros mercados estas son las ferias claves B2C 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 Gobierno del Perú Gobierno del Perú